¡Aunque! ¡No se está en tu caso! ¡Aunque! ¡Aunque! ¡Foi! ¡Foi! ¡Chocate! ¡Chocate! ¡Aunque voy chocate! ¡Aunque voy chocate! ¡Noi ci siamo! ¡Noi ci siamo! ¡La gente si domanda! ¡La gente si domanda! ¡Ma qui sono! ¡Ma qui sono! ¡Enoi ci siamo! ¡Enoi ci siamo! ¡Enoi ci siamo! ¡Enoi ci siamo! ¡Chi noi siamo! ¡Siamo! ¡La mania! ¡La mania! ¡Enoi ci siamo! 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 ¡Enoi ci siamo ¡Gracias!